Información urgente de interés mundial. Ni las pantallas ni las mascarillas con válvulas te protegen del coronavirus. Los avances contra la pandemia del COVID-19 podrían verse perjudicados por un mayor uso de estos elementos de protección. Un equipo de investigadores estadounidenses ha demostrado que ni las pantallas faciales ni las mascarillas N95 con válvula sirven para evitar la propagación del nuevo coronavirus, por lo que advierten que su uso generalizado por parte del público podría traer efectos adversos para frenar la expansión de la pandemia del COVID-19. El estudio que pretende demostrar la escasa utilidad de las pantallas y las mascarillas con válvulas, las famosas mascarillas egoístas, ha sido realizado en un laboratorio por investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Informáticas de la Universidad Atlántica de Florida. Para hacer la demostración, los científicos emplearon iluminación con láser y una mezcla de agua destilada y glicerina para generar la niebla sintética que recreaba las gotas en aerosol que se exhalan al toser o estornudar. Los resultados del estudio demostraron que, aunque las pantallas faciales bloquean el avance inicial del chorro, las gotas expulsadas se mueven alrededor del visor con relativa facilidad y se extienden por una gran área, según sean las condiciones ambientales. Por su parte, las simulaciones con mascarilla facial equipadas con una válvula de exhalación demostraron que en un gran número de gotitas sin filtrar se atravesaba a través de la mascarilla, reduciendo considerablemente su eficacia como medio de control del virus. Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.